Sale unos 450 pesos. Recuerden siempre que al abrir un espumoso y sacarle la canastita de metal, siempre tiene que tener el pulgar arriba, porque se puede piantar el tapón y ahí hacemos un desastre. Luego hacemos un esfuerzo de rotación, sostenido, dejamos salir un poquito ese gas que posee el espumoso. Puta madre que los parió. ¡Gracias!